La constitución que emane de dicho constituyente local deberá expresar lo más avanzado del constitucionalismo actual, los derechos de los consumidores, la diversidad sexual, los derechos bioéticos, los derechos de los pueblos indios, la equidad de géneros, la educación, el trabajo, la salud, la educación superior como meta general de toda la población, el acceso al suelo urbano para todas las clases sociales y la democracia participativa, entre otros puntos. 1. Economía para la ciudad. 1. Vincular la política económica con la política social. Crear el Banco de la Ciudad de México como una especie de banca social. Promover la economía de la bicicleta. Crear una empresa pública destinada a construir ciclovías, bici, estacionamientos, ciclorefaccionarias y bicicletas. Realizar el programa de rescate de mercados públicos. Crear la empresa pública del DF para generar energía eléctrica. 1. Construir el corredor turístico-cultural de Oriente. A lo largo de las delegaciones Xochimilco, Clagua, Iztapalapa, Iztacalco, Velociano Carranza y Gustavo Madero. Descabecer el centro cinematográfico de la Ciudad de México. 2. Realizar las reformas jurídicas que garanticen el cambio de identidad de género que está reclamando la comunidad LGBTTTI. Construir el hospital de Cortepec. Aprovechar el agua de lluvia. Crear la escuela de béisbol de la Ciudad de México. No. 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 No